Desde el principio de la etapa, y casi de punta a punta, el antioqueño Juliana Redondo fue el mejor del día. 171 kilómetros entre Belluno y Panarrota separaban a un colombiano de la gloria. Así está Juliana Redondo y llega Fabio Duarte, atención Colombia, atención, mira cómo viene. En la última rampa de casi 18 kilómetros, los llamados a competir por la etapa entraban con posibilidades. El italiano Fabio Arú, el francés Pierre Roland, el canadiense Kade Levans y los colombianos Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Fabio Duarte y por supuesto Juliana Redondo eran protagonistas. Pero el pedalista del equipo Trek, quien ya había demostrado con categoría su poderío en la montaña, se fue en busca de los puntos que le entregaran la camiseta azul por anticipado y así lo hizo. Ganó los tres premios de montaña del día, uno de segunda y dos de primera, pero además se impuso en la meta con tiempo de 4 horas, 49 minutos y 51 segundos. Alentándolo, muy bien. De compatriota a compatriota. Y con gritos, sin tocarlo, como debe ser. El escarabajo de 25 años, nacido en Ciudad Bolívar y que participaba por primera vez en una carrera de tres semanas, llegó a este giro con el objetivo de imponerse en una fracción y terminó siendo además el mejor en las empinadas cuestas italianas. Ganador, ganador, ganador. Juliana Redondo, sí. El segundo lugar fue para otro colombiano, Fabio Duarte del Team Colombia, quien intentó llegarle a Redondo en el último kilómetro, pero no le alcanzó. El cansancio ni le permitió cerrarse la camiseta. Quintana y Urán, siempre cuidándose el uno al otro en el grupo perseguidor, finalmente no se hicieron daño y terminaron arribando juntos a 2 minutos y 46 segundos del ganador. El gran perdedor de la jornada fue Cade Levans, pues no pudo con el ritmo de los cafeteros, se quedó y perdió la tercera casilla en la general con Pierroland. Colombia tomó por asalto las cumbres italianas, poniendo el sello una vez más como el país de los mejores escaladores del mundo. Pues bueno, gracias a todos.